El primer ministro japonés, Shinzo Abe, insistió hoy para que todos los ciudadanos cooperen en la lucha contra la propagación de la pandemia tras su decisión de expandir el estado de emergencia. La situación es muy grave. Les pido a todos nuevamente, por favor, absténganse de salir. Eviten tener contacto con la gente tanto como sea posible. Eso protegerá el sistema de atención médica y, por lo tanto, salvará muchas vidas. Lo superaremos junto con todos ustedes, subrayó. Durante una conferencia de prensa, Abe pidió impulsar la reducción del contacto entre humanos en hasta 80% para evitar la saturación del sistema de salud. Advirtió que aunque algunas regiones se muestran optimistas por tener mejor cantidad de infecciones, dijo que sus sistemas de atención médica también podrían verse rebasados si no se adoptan las medidas de prevención. La víspera, el gobierno nipón decidió extender el estado de emergencia a nivel nacional hasta el 6 de mayo y autoriza a los gobernadores de todas las prefecturas solicitar a que los residentes se queden en casa, salvo para tareas esenciales. Japón registra 9.167 casos y 148 muertos. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Johns Hopkins estima hasta 935 pacientes recuperados.